A la carga se está viniendo finalmente Trindade, viene el centro al medio, la saca de golpe de cabeza otra vez Lisma, el ex hombre de Wanders busca Cepelini, el esférico no puede contenerlo, viene Gargano, ¡el remate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Pegarón Walter Gargano en un balón que venía en despeje por parte del equipo Fernandino, al medio nunca! Dicen en el babi fútbol, la calzó de lleno, el ex futbolista de la selección uruguaya con un pique extraño Terminó colocándose en el palo derecho de Danilo Lerda, primer ataque de Peñarol, no pasamos un minuto Y el carbonero comienza ganando en su campeón del siglo, el manja 1, deportivo Maldonado 0, Gargano Y como diría Morales, una bomba de afuera del área Y apareció el terrible zapatazo de Gargano Dejó a medias Deportivo Maldonado Volvió a meter allí Ramos, la pelota que le quedó finalmente al 23, al ex hombre de la selección nacional Que crea Mesa con zurdazo, imposible para Lerda, 34 segundos Si Deportivo era un equipo rocoso y molesto, Peñarol lo abrió desde el vestuario Ahora va a venir el remate señores en forma de tiro libre para el equipo Mirasol Estamos en 43 minutos de este primer tiempo Puede ser el remate con la pierna derecha del Canario Álvarez Martínez Con la zurda de Piqueles también, pide pista allí seguramente para venir la ejecución El equipo Carbonero todavía no habilita a Burgos Son cuatro hombres en la barrera Lerda que deja el palo zurdo libre Le pega al Canario, tiro a Álvarez Martínez, golazo ¡Gol! ¡Gol! Golazo Despeñarol Agustín Álvarez Martínez, no estaban los papeles Ese remate bárbaro del juvenil que se coló en el ángulo superior izquierdo de Lerda Que no tuvo reacción para el tremendo y furibundo remate Que con el remate derecho hizo el goleador Carbonero La pelota que salió por la parte externa de la barrera Y se colocó en el ángulo superior izquierdo del guardameta Fernandino Para que llegando a los 44 minutos amplíe ventajas Peñarol pegó al principio Pegó al final El Carbonero 2, Deportivo Maldonado 0 Golazo de Agustín Álvarez Martínez Terrible golazo de Agustín Álvarez Martínez Terrible comba que agarró esa pelota impulsada por el Canario Si ya tenía goles, si ya es el goleador de la Copa Conmebol Sudamericana Le agrega pelota parada El Canario Cláusula de rescisión de 20 millones de dólares Como cantaban en la hinchada de Boca en la década del 80 con Maradona Bueno, el Canario justifica la cláusula Que dice que vale 20 palos verdes Golazo de Álvarez Martínez Sobre el cierre del primer tiempo Me parece que Peñarol le pone la tapa al partido Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI Hashtag FútbolClubPor1330AM Pegar señores a esta pelota con su pierna derecha Va a mandar la Jesús Trindade Son 1, 2, 3, 4, 5 voluntades del equipo Carbonero Aguantá, dice Carlos Rodríguez Que pone justamente en fila para ir a buscar este golpe de cabeza Se ve en el Trindade Centro que va a la zona de Rodríguez Con el contra Gol 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 De Peñarol en contra El golpe de cabeza de Joaquín Varela Que la colocó contra el posta derecho Del arquero Danilo Lerda Para bajarle la cortina A la tardecita ya de fútbol En el estadio campeón del siglo En el centro de Trindade Y en la zona de la área chica Bordeando hacia la tribuna de enfrente Varela terminó colocando Justamente con la parte izquierda de su cabeza El balón En el poste derecho de Lerda Para llegados Los 27 minutos del complemento Cerrar el partido Peñarol 3 Deportivo Maldonado 0 Varela en contra Liquida el partido Golazo de autojuntas Sabemos de juntas Gran centro del conjunto de Peñarol Llegó allí Al centro del área Podía ser Paco Rodríguez Podía ser Olivera Que lo salió festejando Haciendo un corazón Lo salió festejando con todo Pero la pelota le pasó A 10 centímetros de la cabeza Varela en contra Se la clavó al ángulo Inferior derecho De su propio arquero Lerda Peñarol pasa de ganar A golear en el campeón del siglo Ahora sí Partido liquidado Peñarol 3 Deportivo Maldonado 0 Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI Hashtag FútbolClubPor1330AM Son 36 los minutos que se juegan De este complemento Señores va a venir el remate Que va a ejecutar finalmente El numerado con el 21 Estamos hablando de Jesús Trindade Para el equipo Mirasol Son 1, 2, 3, 4, 5 Camisetas que flotan Ahora sí Juegue nomás Se viene el centro Baja la pelota El canario Álvarez Martínez Bolea que no puede El canario otra vez Golazo 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 De Peñarol El canario Agustín Álvarez Martínez El centro que vino A la zona de la media luna Bajó la pelota Tuvo tiempo para controlarla Ver como iba el pique Calcularla Y pensar que iba a cenar Antes de rematar De bolea De pierna derecha Y colocarla En el ángulo superior Diestro de Lerda Y bajarle Ahora sí Más que nunca La cortina Este partido Cuando estamos llegando Aquí en el campeón Del siglo A 37 del complemento Agustín Álvarez Martínez Otro golazo Otro golazo más Del canario Dice que Peñarol 4 Deportivo 0 Duplique Sí señor Duplique la cantidad De golazos del canario Va a ser la figura Del partido Álvarez Martínez Golazo de autojuntas Sabemos de juntas Sabemos de juntas Golazo Golazo del canario Álvarez Martínez Golazo del goleador Auri Negro Y vaya Si justifica lo que vale Con este segundo gol Que ha metido En este partido Peñarol Se ha lucido En la jornada De hoy en el campeón Del siglo Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI Hashtag FútbolClubPor1330AM